El salteño es Federico Moreira, está a 38 segundos del francés líder de la general. ¿Podrá o no Federico? Atención, la última carta se la juega Federico Moreira. Las competencias las planeaba para definirla en el tramo más corto de la Vuelta del Uruguay. Es el tramo contrarreloj. Una de las anéutas que la bicicleta esa noche dormía conmigo. No iba a cumpleaños, no iba a baile, no iba a ningún lado de eso. Él vivía para la bicicleta, es su trabajo. Y ese tiempo que decíamos, por ejemplo, que tenía que marcar en ese año cuando va a vencer a los franceses, hubo sectores de Montevideo que anduvan a 70, 80 kilómetros a la hora. Ahí demostró lo que verdaderamente tenía. Él a nivel americano, el mejor durante muchos años, el indurahín en Europa. No le pierden la rueda ni por un momento, no consiguen nadie. ¡Arranco Federico! En un momento en la vida de Peñuel que el ciclismo fue más importante que el básquet, porque era mucho ya decir. Era una moto en la Contra de Alon, entonces no tenía nada que hacer. Una cosa fue el ciclismo nacional con Federico, y otra cosa fue sin Federico. Muchos momentos que marcan un poco lo que era nuestra infancia, ¿no? Y los gauchos que estaban al lado del alambrado a caballo gritaban, vamos Federico. Y Federico ya no corría. ¡Se llama Federico Moreira! Bueno, estamos llegando a las 10 de la mañana. Iba a decir, durante mucho tiempo el nombre de Federico Moreira era sinónimo de ciclismo en Uruguay, pero creo que lo sigue siendo y lo seguirá siendo por muchísimo tiempo más. Ahora se estrena el documental Federico el Grande, que lo tiene como protagonista, y para hablar acerca de este trabajo muy emotivo y que uno va recordando momentos de la historia del ciclismo de nuestro país, lo que eran esas llegadas, ¿no? Después de la vuelta del Uruguay, con la llegada del primero, pero también del último ciclista, recibimos a su director Nicolás Jardín y a Federico Moreira, protagonista deportista de Alta Elite de nuestro país. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Buen día. Bueno, ¿qué pretende reflejar este documental viendo a entrevistados como hay en San Cavani, otro salteño cotarráneo de Federico Moreira? ¿Qué es lo que se quiere mostrar en este documental? Bueno, y tiene como dos grandes líneas. Una es la carrera deportiva de Federico, pero la otra es lo que genera en la gente. O sea, hablamos de un fenómeno, un fenómeno porque se constituyó en un ídolo de forma muy temprana, siendo joven él. Entonces, como que eso es signo a toda su carrera, ¿no? Ha sido un ídolo y convocaba a mucha gente. Y en una época en donde el ciclismo, además, como dice alguno de los entrevistados, era uno de los deportes más importantes del país, ¿no? Por la popularidad que alcanzaba. Entonces, un poco es retratar el fenómeno social de Federico de una forma épica, porque, digamos, su carrera también tiene como mucho de épico. Y bueno, quizás que las generaciones nuevas que no están tan vinculadas al consumo, al deporte, al ciclismo o a la práctica del ciclismo, puedan conocer un poco los grandes hitos de Federico en su historia. Federico, bueno, vos cómo has visto tu participación en la película, cómo llevás eso de que digan de uno que es un fenómeno social, que fue un fenómeno social. En primer lugar, digo, cuando Nicolás y Facundo Marciote me plantearon la posibilidad de hacer un documental, le di mi conformidad. Luego pasó un tiempo que estuvieron trabajando y que viajamos a Chile, donde había tenido un triunfo importante, que fue la Vuelta de Chile en el año 85. Y ahí cuando se estrena o se hace un avance de la película, la verdad que me dejó conforme, porque lo que hacen ellos es recoger la opinión de la gente. Y después de tantos años de haber abandonado la bicicleta, después de que ya prácticamente uno se olvidó hasta de muchas cosas, incluso cuando vi la película había una cantidad de imágenes que uno no tenía ni idea que podían existir, me quedé muy contento. Contento en el sentido de que no hay una, en el documental no hay una tendencia de parte de los directores de hacer algo o mostrar algo, que es mostrar lo que la gente en su momento decía. Yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Van a gloriarse de que uno fue un ídolo y nada. No es mi estilo, no es mi costumbre, ni lo va a ser. Pero tampoco uno puede dejar de reconocer eso que se ven en las imágenes, que son realidades, que es la historia. ¿Y en tu corazón qué pasa cuando ves todo eso? Porque hay que verlo y revivirlo. Yo siempre fui un corredor muy frío, muy concentrado en lo que hacía. Por supuesto que me llama mucho la emoción, pero tuve la oportunidad después que dejé de correr, de recorrer el país en otra función dentro del ciclismo. Y tuve la oportunidad de estar en contacto con mucha gente, compartir horas, compartir asados, compartir charlas, con gente que uno cuando corría no lo podía hacer, porque estaba lógicamente concentrado en otra tarea, en otra función. Y la concentración en un deporte es algo fundamental. Ahí hay una imagen que habla de por sí de lo que es la concentración. Cuando se va a alargar esa crono que tenía la camiseta de Peñarol, que fue la que hablan también los franceses, yo estaba en otro mundo. Estaba concentrado en lo que tenía que hacer, 21 kilómetros a fondo y todo lo que pasaba alrededor mío, había gente que me decía te di la mano, te felicité, te grité. Por supuesto que le tenía que decir que sí, pero yo estaba exactamente que esa es la concentración. que por supuesto estamos hablando del año 91, 92. Hoy por hoy todas esas técnicas y bueno, cuando uno mira las imágenes y ve la indumentaria deportiva, las bicicletas y todo, es parte de la historia y ojalá se pudiera reconstruir o ver también lo que fue el ciclismo muchos años atrás, ¿verdad? ¿Un deporte certificado que lleva mucho tiempo, que tal vez no tiene los apoyos que otro tipo de deporte sí? A ver, eso son realidades, pero son realidades que golpean a nuestro deporte, que son realidades que debe afrontar nuestro país. Las podemos cambiar, no está en nuestras manos cambiarlas, pero ojalá pudiéramos ver otro tipo de ciclismo, ver otras cosas, pero que es un deporte sacrificado, que es difícil poder abrirse camino, que es difícil para los jóvenes. Hoy hay algo que en aquellos años y anteriormente más complicado era, es viajar a Europa con la tecnología. Uno hoy se toma un avión y en ocho horas está en Europa. Y es mucho más accesible poder llegar. Acá hubieron países como Colombia, que fueron los abanderados, ¿verdad? En incursionar en el ciclismo europeo, que abrieron un poco las puertas al mercado o a los chicos de esta parte del mundo. Y bueno, prueba de ello es que hay muchos compitiendo en Europa y creo que hoy se ha abierto un poco ese abanico, que antes era muy complicado. Nicolás, volviendo al tema del documental en sí, ¿por qué a usted se te viene la idea de tomar como protagonista a Federico Moreira? ¿Creías que con el tiempo podía llegar a perderse esa figura de lo que representó para el país? Porque merecía un homenaje de estas características, ver todo ese esfuerzo, todo lo que significó para el deporte uruguayo. Sí, en Salto hay un barrio que se llama Federico Moreira. Eso, digamos, es bastante para ejemplificar lo que fue en su momento su propia figura. Y a nivel documental fue un desafío. El desafío era justamente rescatar archivos. O sea, y fue muy complicado. Fue muy, extremadamente complicado. Bueno, ustedes saben también de televisión, esas puestas en escena que hacían, hasta los falsos vivos que hacían, eran horas y horas de cassette filmado. Todos los canales con la... De talizar material, encontrar... Pero además se pisaban los cassettes porque era una grabación a través de otra. Entonces muchos archivos se perdieron. Terminamos gente que era fanática de Federico, que grababa los informativos de la noche en su VHS. Y así llegamos a muchos archivos. Yo sé que acompañar a familiares míos a ver la llegada de Federico después de la vuelta ciclista de Avenida Libertador. Bueno, y hay un patrón común que es ese. O sea, todo el mundo que tiene contacto con el documental te cuenta una anécdota semejante. O sea, yo iba con mi abuelo, yo iba con mi padre, lo iba a esperar, jugué a hacer Federico en la bicicleta. Entonces, hay mucho de ese folclore que está en el documental justamente para retratar su figura como ídolo, como fenómeno. Nicolás, ustedes se plantean la pregunta por qué era un fenómeno, ¿no? Sí. ¿Por qué se convirtió en un ídolo? ¿Pudieron responderla con esta revisión de material, etcétera? Yo creo que sí. El documental es bien lineal, pero porque no pudimos zafar del camino ese de héroe que tuvo. Porque para nosotros, Federico, te voy a decir su lado deportivo, concentrado, pero en salto, nació en salto. En Uruguay no hay montaña. Y fue a Chile y ganó escalando. O sea, es rarísimo. Entonces, hay cosas que son realmente llamativas, ¿no? Y vos, ¿cómo te llevabas en ese momento? Vos ya estabas como que capaz que no eras muy consciente, ¿no? Pero ahora, en la perspectiva que da el tiempo, ¿cómo fue ese tiempo? ¿Vale la pena el esfuerzo? Bien. Son decisiones que uno tiene que tomar. Hay una pregunta que siempre me hacen y que es si yo pensaba que podía hacer eso. Con 16 años, cuando dejé de estudiar en la U2, quería correr en bicicleta porque me gustaba. ¿Por qué te gustaba la bici? Me gustaba. Digo, no tenía una tradición familiar, no había en aquel entonces las transmisiones que en su momento hubieron de televisión. Lo que había era la radio, pero al no tener una tradición familiar, no escuchaba a la vuelta. Empecé y me empezó a gustar. Fui dejando, o me fueron inculcando las personas que fueron técnicos míos, me fueron inculcando de la responsabilidad, de la seriedad, de lo que había que hacer para poder llegar a lograr triunfos en esa disciplina y desde muy joven tuve la suerte de obtener títulos para Uruguay con campeonatos panamericanos juveniles y eso me fue llevando a ser responsable. Tuve oportunidad por allá por el año 88 de viajar a Europa y correr en equipos europeos y no me quedé porque desde muy joven también trabajé. Desde el año 87 comencé a trabajar, entonces tenía mi trabajo e incursionaba con la bicicleta. La realidad es los deportistas uruguayos, ¿no? Quizá siempre falta, pero ahora probablemente estamos en una mejor situación. Antes, si no laburabas, no podías seguir. Sí y no, porque evidente que no estoy en condiciones de hablar de hoy, de la situación del ciclismo actual, hoy, porque ya hace del año 2019 que no estoy participando más en el ciclismo, pero en lo que me es personal siempre le digo, en todo orden, en todo sentido, los deportes mal llamados menores siempre son sacrificados y podemos entrar a poner cantidad de ejemplos en la cual demuestran lo que uno está diciendo, que son deportes sacrificados y que muchas veces hay que tener otra actividad para poder llevar adelante esa disciplina que uno ha elegido. Federico, veíamos esas imágenes, ya tenemos que ir cerrando esta entrevista, de las multitudes que se acercaban. Era como el acontecimiento, ese cierre de semana de turismo, de Semana Santa, con la llegada de la Vuelta del Uruguay. ¿Sigue estando esa conexión con la gente para vos, viéndolo ahora un poco más alejado? Yo lo dije al principio, me sorprendió la cantidad de imágenes que se pudieron lograr. La verdad que, como dije también, las imágenes abran por sí solas y creo que hoy hay formas de comparar imágenes de hoy con lo que fue en el pasado. No tengo, ojalá se pudiera tener imágenes de muchos años atrás, cuando hubo también grandes campeones en nuestro ciclismo, pero creo que hoy por hoy, o por lo menos las imágenes no demuestran ese fervor que había del público, pero tampoco, digo, capaz que mañana se pueda. Y aparte vestiste la camiseta de Peñarol, que también, eso es un aliciente para... Sí, pero también estaba Nacional, también estaba, en ese entonces corría Peñarol y Nacional, Nacional y Peñarol, y llevaba mucho público. Había mucha cantidad de aficionados. Montevideo tenía 30 clubes de ciclismo. Un montón. Entonces, es una problemática que, bueno, llevaría mucho tiempo poder analizarla y con mucha gente especialista en una mesa, ¿verdad? Sentarse a dialogar como es hoy. Tal cual. Bueno, y muchos van a poder ver y conocer un poco más de la historia de Federico Moreira y, ¿por qué no?, también del ciclismo de nuestro país. En este documental, Federico el Grande, que podemos pasar los detalles de cómo va a ser ese cronograma, ese itinerario, acá en Montevideo, la sala Nelly Boitiño. Sí, desde el jueves al domingo en la sala Nelly Boitiño pueden, las entradas en boletería o en Ticantel. Y ahí comienza una gira que va por todo el país. Las repercusiones han sido buenas. Bueno, en Salto ya se exhibió. En Salto sí hicimos en el marco un festival y fue multitudinario, la verdad que... Y el salteño se golpea el pecho con Federico Moreira. Federico Moreira y Cabani. Tal cual. Y Suárez. Y Suárez. Todo junto. Bueno, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, todos invitados entonces a conocer este documental Federico el Grande que va a estar aquí a la sala Nelly Boitiño. Despedimos a Federico Moreira, protagonista, y a Nicolás Jardín, director de este documental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!